Mas nunca sentirás dolor en las rodillas y huesos después de este remedio. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. El dolor en las articulaciones acompañado de dolor en la espalda, las rodillas, los tobillos y las piernas es un problema de salud común que afecta tanto a las personas mayores y jóvenes. En las personas mayores la causa común es la pérdida relacionada con la edad del cartílago óseo. Mientras que en la población más joven esta condición se debe normalmente a la inatividad y el sedentarismo. Esta receta que te vamos a dar te ayudará a fortalecer los huesos y aliviará los dolores tan molestos. Para esto se necesita gelatina comestible que la puedes encontrar en cualquier tienda. La gelatina está compuesta por dos aminoácidos que son prolina e hidrocipolina que ayudan a mejorar la estructura del tejido conectivo y aumenta el crecimiento de las articulaciones enfermas. Apunta la receta. Para este remedio se necesita 150 gramos de gelatina comestible. Esto es suficiente para un mes. Por la noche debes disorber dos cucharadas de la gelatina en 50 mililitros de agua y lo dejas repostar toda la noche. Por la mañana verás que el producto se ha vuelto gelatinoso. Beba en ayuno. Se le puede agregar leche fría, jugo de frutas, yogur o con la bebida que más le guste. Debes repetir este tratamiento cada día durante una semana y usted notará una mejoría significativa en su condición. Las articulaciones y los huesos serán rejuvenecidos y en un mes usted ya no sentirá dolor en absoluto. El tratamiento debe repetirse después de un mes y una vez más después de seis meses si deseas restaurar la lubricación de las articulaciones naturales. La razón de que la gelatina orgánica es tan buena para las articulaciones se debe a que es un producto natural que se hace de huesos procesados, tejido y cartílago de animales grandes. También contiene prolina e hidrocipolina, potentes aminoácidos que son muy beneficiosos para todo el organismo. Ellos impulsan el crecimiento y la regeneración del cartílago que es la clave para resolver el dolor de las articulaciones y huesos. Si decides tomar el hábito de agregar gelatina en tu dieta regular, no solo mejorarás la salud de tu corazón, sino que tus tendones y ligamentos cobrarán más fuerza. Esto a lo largo plazo se traducirá en un beneficio a la hora de prevenir enfermedades en los huesos graves como la osteoartritis y la osteoporosis. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega.